Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar de Colombia. Hoy en día se ha dado la liberación de algunos secuestrados, y el engaño en la liberación de otros, y el secuestro de algunos más. La primera noticia nos regocija a todos los colombianos, las otras nos colman de indignación. No es fácil comprender cómo se compaginan dos acontecimientos, la libertad y la esclavitud. Es nuestra convicción, basada en el Evangelio y asumida por la ley colombiana, que los hombres nacimos para vivir en libertad, y que en ningún particular se puede arrogar el derecho de esclavizar a sus hermanos. En nombre de Jesucristo pedimos la liberación absolutamente de todos los secuestrados. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó, y la noche que llega.